Música Yo he rozado, Dios ha pasado en mi mente esta mujer Aunque desde ayer solo vivo Una ilusión que ha ido carna siendo gran pasión por ti Vuelvo a soñar y quiero reír Te veo aquí, siento tus manos blancas como te da en ti Acariciando mis manos a tiempos venidos Muchachita, la de los ojos de Dios lo mirar Muchachita, la quiero por la calma Para mí es el ángel que a mí nunca me sé Para el mundo eres una boquita mujer Tus encantos cautivaron la tirada Y a mi pobre alma la hiciste para el cielo Un cielo azul nos tocó con noches de estrellas de luz Y a mi pobre alma la hiciste para el cielo Con curaja y amor No imaginé que la traición sería la nuevo tu primer Sin comprender que eres lo que amé Voy a sentir, siento tus manos blancas como te da en ti Acariciando mis manos a tiempos venidos Muchachita, la de los ojos de Dios lo mirar Muchachita, la quiero por la calma Para mí es el ángel que a mí nunca me sé Para el mundo eres una boquita mujer Tus encantos cautivaron la tirada Y a mi pobre alma la hiciste para el cielo Y a mi pobre alma la hiciste para el cielo Y a mi pobre alma la hiciste para el cielo Y a mi pobre alma la hiciste para el cielo Y a mi pobre alma la hiciste para el cielo Y a mi pobre alma la hiciste para el cielo Y a mi pobre alma la hiciste para el cielo Y a mi pobre alma la hiciste para el cielo Y a mi pobre alma la hiciste para el cielo Y a mi pobre alma la hiciste para el cielo Y a mi pobre alma la hiciste para el cielo Y a mi pobre alma la hiciste para el cielo Y a mi pobre alma la hiciste para el cielo